el siguiente vídeo está dedicado a usuarios no informáticos que desean saber cómo realizar el cambio de una fuente de poder en su computadora de escritorio si eres un técnico y tienes opciones que deseas agregar al vídeo para complementar información bienvenido seas hola amigos bienvenidos vamos a cambiar la fuente de poder de este cpu que se ha quemado con un desfase electrónico así que el proceso de cambio es bastante sencillo y lo pueden realizar de la siguiente manera necesitaremos un destornillador de estrella en este caso el cual nos va a permitir extraer este tornillo y este tornillo de la tapa principal lateral de nuestro cpu al retirar la tapa hay que tener precaución si existen ventiladores conectados como en este caso como éste no está conectado no hay ningún problema lo retiramos eso es lo que hay en el interior de nuestro equipo y esta es la fuente de poder que se ha quemado y que debería alimentar al resto de elementos tenemos una nueva fuente de poder misma que será reemplazada tenemos conectado de la fuente el dvd writer el disco duro y también la alimentación que va a la placa madre y la alimentación que va al procesador vamos a retirar todo esto de manera adecuada y con mucha precaución el molex trae un fijador o un sujetador el cual afirma el molex con la placa con el conector de la placa sólo presionamos un poco como lo vemos y extraemos en lo posterior de igual manera el molex que se encarga de alimentar la placa madre también trae el sujetador que al presionarlo podremos extraerlo de manera práctica también debemos desconectar todos los molex que estén conectados sea de luces o iluminación otros ventiladores y en este caso el molex sata que conecta el disco duro debes tener en cuenta la forma que tiene el molex ya que es imposible conectarlo al revés simplemente no se puede conectar a menos que hagas fuerza terminando en un shock eléctrico vamos a desconectar absolutamente todos los molex y todos los conectores que estén conectados de la fuente de poder ahora vamos a extraer la fuente de poder retirando los cuatro tornillos que la sujetan no olvides que al retirar los tornillos no debes perderlos cuando coloques la nueva fuente de poder tendrás que colocar los mismos cuatro tornillos para que la fuente se fije de manera perfecta en el gabinete y no genere ningún tipo de vibración o ruido cuando se encienda esta es la nueva fuente de poder una fuente genérica de la marca ims pues en ocasiones podrás elegir una fuente de marca o con certificación 80 plus que claro son un poco más costosas pero valen la pena en este caso el cliente no quiso una fuente certificada ya que no la necesita por lo tanto aunque le ponga pistola no la iba a seleccionar ahora la fuente debemos hacer que coincidan los orificios donde van los tornillos de manera correcta si ves que no coinciden de un lado sólo gira la fuente y mira que ahí sí coincida no necesitas colocar la fuente y forzarla con los tornillos como se te da la gana porque podrías terminar aislando el tornillo aislando la rosca donde va sujetado el tornillo dentro de la fuente de poder y terminarás estropeando la también cuando ajustes el tornillo no apliques un torque mayor del que soporta es decir cuando ya sientes que está ajustado solamente aprieta un poquito más y listo no hasta que se aíslen los tornillos de acuerdo ahora una vez que está fijada la fuente de poder a nuestro computador debemos darnos cuenta que el voltaje de nuestra fuente se encuentre en la posición correcta en este caso estaba en 220 y tendremos que dejarla en 115 voltios porque porque aquí en latinoamérica se maneja la energía de 115 voltios pero si estás en europa pues tendrás que dejar tu fuente en 220 voltios vamos a recoger un poco estos cables que han venido bastante desorganizados y vamos a proceder a colocar el molex de forma correcta recuerdan cuando en la primaria nos enseñaron a poner los cubos los círculos y los triángulos en una caja con las mismas formas ok eso hay que hacer acá también el molex debe ir conectado de la forma correcta si no entra de un lado es porque no debe ir de esa manera de igual manera en el conector de la placa veremos que hay unas pestañas mismas que coincidirán con el sujetador del molex el sujetador del molex y la pestaña si ven conectamos y listo tanto el molex que alimenta la energía del procesador así como de la placa madre deberán ir correctamente conectados este es un molex y de el cual deberá ir conectado en tu disco duro y de en caso de que tus discos tuvieran este conector y deberás enchufar los de la manera correcta mira la forma no vas a poder colocarlo al revés es imposible al menos que lo fuerzas deberás colocarlo con la misma ubicación y posición que te muestra la figura es fácil enchufarlo no debes complicarte mira el molex sata trae una forma de L de igual manera en el disco duro sata si no entra de un lado pues no insistas en este caso vamos a colocar el molex sata de la forma correcta ahora vamos a recoger el cableado en lo posterior de la mejor manera vamos a conectar también el molex sata en el dvd writer recuerden la forma del molex y la forma del conector de las lectoras o de los discos no los conecten al revés hemos conectado el molex del procesador el molex de la placa el del disco duro y el del dvd writer ahora vamos a recoger un poco el cableado y lo podemos hacer con estos sujetadores de alambre aunque en lo personal prefiero poner las bridas o amarras estas bridas o amarras las puedes comprar en cualquier ferretería y existen en distintos tamaños medidas grosor etcétera yo prefiero poner estas porque afirman de mejor manera y fijan de mejor manera el cableado lo dejan inamovible y lo más importante es que no van a perjudicar al ventilador no se van a colgar por ahí y van a estorbarle al ventilador del procesador entonces con las amarras obridas lo sujetamos de mejor manera quedarán los cables mucho más fijos no se lastiman por cierto no se estropea no se entorpece tampoco se genera un campo magnético ni nada por el estilo ahora cortamos los excesos de las bridas y listo eso fue todo no olvides fijarte que existan o no otros molex que posiblemente puedan hacer contacto con otros elementos de la placa o componentes estos también debemos fijarlos con una brida o con una marra o con lo que tú quieras aunque de preferencia y para evitar cualquier contacto con temas de metales es mejor utilizar bridas plásticas nos fijamos que todo se encuentre conectado que todo esté enchufado de manera correcta si es que tienes otros molex u otros conectores como en la luz rgb o iluminación led u otros ventiladores también deberás conectarlos en los molex restantes para que obviamente funcione tu iluminación o los otros ventiladores está todo enchufado está todo conectado y ahora si vamos a alimentar la fuente de poder con la energía no te olvides que tu fuente debe estar en 110 o en 220 según tu región se ha encendido el led de la placa madre en este caso indicándome que está recibiendo energía ahora yo creo que es tiempo de probar la no es cierto vamos a poner el mouse y teclado así como el bga para poder probar la y ahora encendemos el equipo vamos a encender el equipo genial el computador acaba de encender algo que la fuente quemada no nos permitía tener ahí está se encendió nos está mostrando la pantalla de bienvenida de intel y eso es bastante bueno para el negocio ya que un cliente que ve un computador funcionando pues es un cliente feliz no es cierto dejamos todo el cabreado recogido de la mejor manera posible para que no estropee ni entorpezca la refrigeración del ventilador el equipo ha iniciado el sistema operativo ha iniciado sin ningún inconveniente y así es como se realiza el cambio de una fuente de poder en un computador no olvides que después de realizar este proceso debes colocar la tapa lateral también de forma correcta si es que tienes un ventilador en esa tapa deberás también conectarlo no olvides colocar también los tornillos respectivos en la tapa y asegurar absolutamente todo te gusta el vídeo dale like suscríbete al canal déjame comentarios referente al tema espero que lo compartas también en tu red social y ojalá haya sido de mucha utilidad para ti suscríbete al canal clic en la campanita de notificaciones y hasta un próximo vídeo nos vemos chau chau